Acuerdo por unanimidad entre el Ayuntamiento de Torremolinos y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad para equiparar los turnos de trabajo de la plantilla local con los del resto de cuerpos de la provincia. Esta reivindicación laboral, reclamada por el colectivo desde el año 2002, restablece la igualdad de los turnos de 24 horas de servicio. Bueno, el acuerdo ha sido un acuerdo consensuado con toda la plantilla de bomberos. Se le preguntó las necesidades que tenían ellos y las reivindicaciones que tenían. Y una de las más fuertes reivindicaciones que tenían desde el año 2002 era el equipararse al resto de los demás cuerpos de bomberos de la provincia con el turno de 24 horas. Se hizo un estudio con municipios colindantes como Mijas, como Benalmádena, como propio Málaga. Y se ha visto que esto era así y que efectivamente no mermaba en absoluto al servicio. Y se ha llegado a un acuerdo con ellos, no solamente por el turno de descanso, sino también con el problema que existía con la hora extraordinaria, que se repartían de forma selectiva y se ha unido todo para que todos los bomberos ganen exactamente lo mismo por el mismo desempeño que hacen. Carlos Barranco ha incidido que el nuevo acuerdo no afectará en absoluto a la operatividad de los bomberos y en cambio servirá para que estos profesionales dispongan de más tiempo para seguir formándose. En tema de operatividad, el mismo. Lo único que ocurre es que ellos ahora prestan servicio de 24 horas, antes lo hacían en turno de 12, tienen más descanso y es simplemente eso, una mejora en sus turnos, como venían reivindicando desde el 2002. El turno de 24 horas les permite mucho más formarse, dedicarle mucha más hora a formación cuando están trabajando, porque les permite también descanso, porque ellos se rotan en los turnos en varias salidas y tienen esta peculiaridad que pueden permitirse el trabajar las 24 horas, igual que un servicio de emergencia sanitaria. Un acuerdo este que también pretende acabar con las desigualdades que se habían generado entre bomberos de la misma escala. Había diferencia salarial entre diferentes bomberos, todos de la misma escala, que hacían el mismo trabajo, uno se les compensaba con una serie de horas, otro menos, eso se ha terminado, todo el colectivo va a cobrar exactamente lo mismo a partir del 1 de septiembre, el turno se votó con toda la plantilla y salió por unanimidad, en la Junta de Personal se ha firmado por unanimidad, tanto CSIS como UGT, Comisión Obrera y SIPAN, y creo que un buen acuerdo tanto para el Ayuntamiento como para el Cuerpo de Bomberos como la propia ciudadanía, que va a haber mejorado el servicio porque entendemos desde esta corporación que si el trabajador está contento desempeñando sus funciones, esto se va a transmitir en el servicio como una mejora.